¡Vamos que se viene! Vidiaco de fútbol internacional con cosas de Messi, de Cristiano y de Neymar. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias de fútbol internacional donde os traigo cosas de los tres futbolistas más grandes, más mediáticos al menos del mundo. Empiezo hablando del partido del Barcelona que se ha reencontrado con la victoria. Ha ganado por dos tantos a uno al Villarreal en el partido de la Liga. Un partido que se le ha puesto muy de cara ya que a los 15 minutos ya iba ganando por dos tantos a cero gracias a los goles de Griezmann de cabeza y de Artur en un zapatazo desde fuera del área. Sí que es cierto que ha recortado durante la primera mitad el equipo valenciano, el Villarreal, y en la segunda ha sido un ida y vuelta. Ha habido ocasiones para ambos. Ha podido empatar el Villarreal, ha podido extender su ventaja el FC Barcelona, que bueno, ha dejado dudas atrás y en el centro del campo. Se la ha vuelto a ver un poco a contrapié del equipo rival y ha dejado también dudas en Luis Suárez, por ejemplo, que ha sido pitado en dos ocasiones por algún sector de la afición del FC Barcelona. Ha entrado Ansu Fati en los últimos minutos y hoy ha vuelto a dar una buena versión. Ha hecho un par de regates, un par de disparos peligrosos y definitivamente le ha dado un poco de pulso a su equipo como también se lo ha dado Dembélé en la segunda mitad. Pero la noticia más allá del partido ha sido una nueva lesión de Messi. Se ha retirado, bueno, a eso del minuto 30, se ha ido hacia la banda, han estado atendiéndole, dándole masaje durante por lo menos tres o cuatro minutos y ha acabado la primera mitad, pero en el descanso le han sustituido por Dembélé. Mañana va a tener pruebas, pero parece que no tiene que ver nada. Estas molestias que ha sentido hoy con la lesión que le ha tenido sin pretemporada y prácticamente parado hasta la semana pasada. Ahora sería en el adductor, lo otro fue la zona del soleo. Insisto, mañana pruebas, las primeras noticias es que no es nada excesivamente preocupante, pero claro, empieza a ser preocupante el hecho de que este inicio de temporada, que no haya hecho pretemporada porque estuvo toda lesionada, pues bueno, tiene 32 años también. Vamos a ver cómo se desarrolla esto porque definitivamente están las alarmas, si no encendidas, si en precaución máxima. Y vamos ahora con una noticia rápida sobre las competiciones europeas. Hoy se han reunido, pues bueno, los jefazos de la UEFA y han determinado algunas cositas. Por ejemplo, que a partir de las eliminatorias en Europa League vamos a tener VAR, a partir de 16 avos de final. Otra noticia que hemos sabido hoy es que las finales de Champions del 21, del 22 y del 23 van a ser en San Petersburgo, en Múnich y en Wembley. Recordemos que la de este año es en Estambul. Y también se ha confirmado la creación de una tercera competición continental, la UEFA Conference Cup. En esta competición va a tener también 32 equipos, se va a jugar en las mismas fechas que la Europa League y bueno, está más orientada a equipos de federaciones más pequeñas que no tienen acceso ni a Champions League ni a Europa League. De hecho, para que os hagáis una idea de cuál es el botín, el campeón irá automáticamente a la siguiente Europa League. Esto es bueno para democratizar el fútbol, digamos, para que llegue la competición europea a ligas menores menores que a día de hoy. Bueno, tienen que hacer milagros prácticamente para llegar a las previas de Champions. Y vamos a ir ahora con una rapidita de Cristiano Ronaldo. Cristiano que hoy no ha jugado en el encuentro que ha ganado la Juventus por dos tantos a uno contra el Brest. Se ha descansado, lo cual yo siempre, siempre alabo. Sinceramente, al final, descargarles de partidos a este tipo de futbolistas ya tan veteranos es algo que, bueno, eso es tener miras a medio plazo y a largo. Vas a recoger los frutos de estos en primavera cuando necesitas al mejor Cristiano. Él mismo decía en una entrevista que Zidane, una de las cosas que más le ayudó en su carrera fue ayudarla a entender que tenía que descansar de vez en cuando. Pero bueno, está dejando un poco de resaca el de Brest. Ya sabemos que no fue esa gala Cristiano, que subió una foto ahí en su casa con un mensaje filosófico y tal. Y hoy tenemos un cierre de filas absoluto en la Juventus. Ya ha hablado Paratici, el director deportivo, y ha dicho que el Balón de Oro tenía que haber sido Cristiano Ronaldo. El Balón de Oro no, el de Brest, que es lo que se entregó ayer. No estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con Messi. Sabéis que yo estaba en el barco de Van Dijk, pero si pensáis como el director deportivo de la Juventus, bueno, déjanos los comentarios. Y voy a acabar el vídeo con mi amigo Neymar leyendo unos extractos de una entrevista que ha dado en el Mirror, el periódico inglés. Muchas veces me he equivocado y recuperar toda la confianza que tenía cuesta mucho. Hay que pagar un alto precio. Creo que es normal que los seres humanos fallemos. Es parte de la vida y por esos errores creces y aprendes. Quiero ser el mejor futbolista del mundo. Cuando me frustro, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Trato de mejorarlo. Respecto a las lesiones, tuve dos lesiones de gravedad en dos años y estuve fuera de los terrenos de juego durante prácticamente seis meses. Echaba de menos marcar goles. Las lesiones son parte de la vida de un atleta e intentamos prepararnos para ellas. Por eso, si ocurren, es importante mantenerse bien mentalmente durante la recuperación y es lo que he hecho. Bueno, yo la verdad es que voy a comentar las declaraciones un poco. Recuerdo que hace un año hizo unas similares, se sinceró y tal. Hice yo un vídeo diciendo me creo a este tío, creo que va a hacer un temporadón, que se va a dejar de tonterías. Ya un año después es que no me lo creo. O sea, no me está sorprendiendo nada su inicio de temporada. Sabéis perfectamente, los que seguís el canal, que lo considero el mejor futbolista en cuanto a talento, en cuanto a condiciones, en cuanto a detalles que ha dejado en el campo, el mejor que ha salido después de la generación de Cristiano y de Messi. Creo que, de todas formas, su carrera los últimos dos, tres años está yendo absolutamente por el desagüe y yo creo que ya sí que ha llegado a un punto de romperse o doblarse, romperse o salir a flote porque al final es que es una situación que le han pasado demasiadas cosas fuera de la cancha. Algunas buscadas, evidentemente, otras no. Las acusaciones que tuvo de la chica esta que al final se ha demostrado que es falso y tal. Le han pasado demasiadas cosas. Yo creo que al final esto le va a acompañar toda su carrera y lo que está claro es que durante un tiempo lo controlaba más o menos pero que últimamente no lo ha controlado. Sigo pensando y por hilar con lo de las lesiones que lo que le ha parado son las lesiones. O sea, que él es tan bueno, tiene tanto talento, tiene tanta capacidad individual para regatear, para marcar, para asistir, es fuerte físicamente cuando está sano que con todas las chorradas que hace, las gilipolleces que decía del Bosque, con todo eso, si no se hubiera lesionado, hubiera seguido rompiéndola estos dos años. Al final, los partidos que ha jugado han sido de facturar goles y goles y goles. Fue el mejor del PSG en la pasada Champions durante la fase de grupo. Se echó el equipo a la espalda cuando estuvieron a punto incluso de salir en esa ronda. O sea, él es un jugadorazo, su carrera está, insisto, en una línea muy delgada de que se puede ir a la mierda, pero, hombre, si se mantiene sano va a estar ahí en todo. Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo con las mejores noticias del fútbol internacional. Ya sabes que yo aquí no te voy a marear con cosas, las cuatro o cinco cositas que se están diciendo que tienes que saber resumiditas para ti al final del día. Gracias a todos por estar ahí, deja tu comentario, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.